Bienvenidos a Bambu y Panda. En el vídeo de hoy estamos en China. Estoy ahora en Wanpujing, que es una de las calles más famosas de Pekín y es donde viene la gente a comprar. Y sobre todo vienen muchos turistas de China que vienen a la capital. Aquí antes había un mercado en el que vendían desde escorpiones a gusanos a erizos de mar. Y antes era mucho más grande, ahora solo lo tienen en una pequeña callejuela que hay en una de las calles así perpendiculares. Pero antes sí que había un montón, no sé por qué los quitaron. Ahora es más difícil encontrar comida callejera. Esta calle está muy bien porque hay un montón de centros comerciales con marcas extranjeras pero también tienes todavía bastantes librerías y algunas tiendas de souvenirs para comprar palillos o incluso caramelos. Hay un montón de tiendas de caramelos, de té y de cosas así como más típicas para llevarte y regalar a tus amigos. He quedado con unos amigos para comer en una de las cosas que es mi comida favorita en China que es el Xiaolong Pao. Y eso es una especie de como de dumpling, como una empanadilla que se hace al vapor y que tiene, bueno, suele tener carne de cerdo con verduras. Y este sitio es como uno de los más famosos de Asia porque es donde mejor los hacen. Bueno, en China se come a las 12 de la mañana a mediodía. Entonces, a los españoles no estamos acostumbrados y nos cuesta un poquito. Entonces, ahora son las 12... no, ahora es la una y pico. No sé si nos van a poder dar de comer pero vamos a ver, vamos a intentarlo. Ding Tai Fung es una cadena de restaurantes de Taiwán que es muy popular en China. Su especialidad son los Xiaolong Pao, que es un plato tradicional de Shanghái y que son unas empanadillas hechas al vapor. En los años 90, el New York Times lo metió en la lista de los 10 mejores restaurantes del mundo y su filial de Hong Kong ganó una estrella Michelin en el año 2009. En Beijing tienen muchas tiendas de cosmética coreana y en este centro comercial encontré Pony Effect, que es la marca que fundó la maquilladora youtuber coreana Pony. Estoy en Innisfree y como sabéis es una tienda coreana que se especializa en productos naturales. Y hay esta línea, yo creo que no la venden en YesStyle, pero es de Granada y yo la usaba mucho cuando vivía aquí. Lo que pasa es que es un poco cara, ahora me estoy dando cuenta que es un poco más cara que si la comprase en YesStyle. Pero tiene bastantes productos, antiarrugas, son antiarrugas, pero también son ticas, o sea para pieles sensibles, tienen serums, tienen varias líneas, la de orquídea, esta es una línea de efecto reparador. Para que veáis la tienda, le he preguntado a la chica si podía grabar y me ha dicho no lo sé, así que bueno. De estas formas compraré algo para que no me echen. Y está todo organizado por anti-edad, total anti-edad, sal a los poros, hidratante, y también tienen maquillaje. Y tienen unas sombras súper chulas. En China es muy común encontrar pastelerías coreanas, ahora estoy delante de Thuleju, pero también hay otra que es más famosa y que a mí me gusta más, que se llama paris baguette. Y la verdad es que los dulces son bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados en Europa. Suelen tener, suele ser como un pan así como dulce, le echan un montón de azúcar al pan, y ellos de hecho el pan lo ven como algo, como casi un postre. La iglesia de San José es una iglesia católica que está situada en Guanfuyín, y que fue construida por jesuitas italianos en el siglo XVII. Una de las cosas que más curiosas me parecen es que venden imágenes de la Virgen y de Jesús con rasgos orientales. Bueno, pues después de otro largo día volví al hotel a descansar un poco. La habitación del hotel que está muy bien. La verdad es que en China, tengo que decir, bueno en China y en Asia en general, los hoteles suelen ser bastante más baratos que en Europa por ejemplo, y la verdad es que la calidad es muy buena. Y tengo que decir que este hotel es bastante grande, os voy a enseñar ahora la habitación. La tengo un poco desordenada, me vais a perdonar, porque tengo un montón de cosas tiradas, ya me voy mañana, así que he comprado un par de cosas, así que las tengo un poco desordenadas. Luego también, como he estado trabajando, pues tampoco tenía las cosas un poco liadas, pero bueno. Y bueno, las habitaciones suelen tener siempre colores como muy oscuros, rojos, por ejemplo, que les gusta mucho en China. Y bueno, aquí están las compras que he hecho, que os las voy a enseñar. Bueno, he comprado esto, que estaréis preguntando, ¿qué es esto? Bueno, pues es un humidificador, ya sabéis que yo siempre digo que si tenéis la piel seca o deshidratada, que si podéis compraros un humidificador, pues va a cambiar muchísimo, bueno, vuestra piel. Este me lo he comprado en una tienda que me parecía monísima, que se llama Cosmo... No sé si llega a grabar, de hecho. Bueno, no sé. El caso es que compré este humidificador, que me parece monísimo, os lo voy a enseñar. Y es una cosa muy práctica, porque además lo podéis conectar al ordenador, porque tiene un puerto USB. Y me parecía muy gracioso, porque parece una cosa como de los gnomos. Y por cierto, qué cara tengo, pero bueno. Tengo además, me han salido un montón de granos. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Este humidificador, que parece como una especie de arbolito. Entonces aquí se conecta el USB y nada, y no sé dónde se mete el agua. Tengo que mirarme las instrucciones, pero me pareció muy mono, porque lo puedes dejar así al lado del ordenador y queda súper gracioso. A mi padre le gusta mucho beber té, así que le he comprado una caja, que la pobre ya está destrozada y eso que no la ha metido en la maleta. Una caja de té de jazmín, que es aquí muy típico y está muy rico. Y le he comprado esta. Lo que pasa es que el envoltor es de papel y se está rompiendo, pero bueno, es muy mona. Le he comprado también un té de, creo que es de rosas, que es este. Sí, es un té de rosas. Y me parecía muy mono, así que no creo que a él le guste, porque a él le gustan más los tés, es un poco más fuerte, es más tipo inglés. Pero bueno, este tiene también buena pinta, a ver si lo prueba. Otra cosa que he comprado, que me parecía interesante y que vi en una tienda de cosmética, son unas toallitas, pero que en vez de... Son unas toallitas limpiadoras para el rostro, pero que tienen aceite. Entonces son de la marca Misa, que como sabéis es una marca coreana. Y me gustaban porque las vi súper originales, porque nunca había visto unas toallitas que fueran con aceite. Las he visto para retirar el aceite, pero no con aceite. Así que, como... o sea, esto es un primer paso. Pero en toallitas, así que me pareció muy interesante y por eso os lo quería enseñar. Arrasé con una tienda que se llama Watsons, que es una tienda que vende todo tipo de cosmética. Vende productos occidentales, por supuesto chinos, también coreanos y japoneses. Y siempre tiene unas ofertas súper buenas. De hecho, hoy cambiaban. Soy muy frica, así que le pregunté a la mujer que cuando cambiaban las ofertas y me dijo que hoy no he tenido tiempo. Tengo que hacer la maleta y además compré tantas cosas que no sé si voy a poder cargar con todo lo que tengo. Así que no me quiero pasar otra vez para no comprar nada más. Pero sí que he cambiado las ofertas. Y está muy bien si venís a China, pasaros por el Watson y mirar las ofertas. Porque hay veces que tienen... por ejemplo, yo compré los champús que ahora os los voy a enseñar. Se supone que cada champú normalmente eran 100 yuanes, que son unos 12-13 euros. Y estaban de oferta y costaban 3 champús por 150 yuanes creo que era, o sea unos 17 euros. Muchísimo más barato. Así que está muy bien, siempre mirad las ofertas. Otro producto que he comprado en Watson's es este limpiador en espuma que tiene colágeno y se supone que tiene propiedades reafirmantes. Y este he comprado dos para darlo en un giveaway. Así que si queréis ganarlo, pues luego os explico cómo hacerlo. Lo compré en el supermercado es una cosa que a mí me parece súper práctica. Que es que unos parches que son de calor. Y entonces a mí me gusta mucho poner... estos no son para eso, son para la espalda. Pero a mí me gusta mucho usarlos para cuando tengo la regla y me duele mucho la tripa. Y te ayuda un poco a calmar el dolor, la inflamación. Entonces en Asia son súper famosos. Y además a mí me gustan mucho también porque los usan ellas en invierno. Porque hace muchísimo frío en Pekín. En invierno es de los sitios más horribles en los que he estado. Hacía muchísimo frío. Y bueno, más frío que yo creo que en Pekín. En Seúl casi me muero de frío. Era horrible el frío que hace. Además en Seúl, por ejemplo, el frío me resultaba muy húmedo. Aquí es como muy seco. Pero allí era muy húmedo. Entonces siempre está bien tener como una especie de parche de calor que está muy bien para los dolores, para por si tienes dolores de espalda y eso. Y este se supone que el tamaño... bueno, aquí pone que es muy grande, extremadamente grande. Así que, no sé, lo llevo porque siempre son útiles. Y la parte mejor de toda la habitación es el baño. Porque cuando tengo yo una bañera así de gigante en mi vida, nunca. Pero ahí estoy. He comprado también unos mantelillos de mesa, dos que me parecían muy monos. Así como muy... Muy sencillitos, pero muy monos. Y luego me he comprado para el avión, porque se me olvidó mi almohada. Me he comprado esta que está súper dura. Y digo, a ver qué tal, porque en el avión es un viaje muy largo y siempre me duele el cuello. Y este me costó... Me ha costado 40 yuanes, que son unos 5... No. Sí, unos 5 euros. Casi 6, quizá. Y nada, los mantelillos, que son dos, me han costado 1,5 euro. Me parece que está súper bien, la verdad. Luego también me compré un libro del HSK 6. Que el HSK es el examen de idioma de chino. Y me he comprado el 6, yo muy optimista. En teoría estoy preparando el 6, pero nunca he hecho ningún examen. Llevo estudiando chino muchísimos años. Y bueno... La verdad es que es una cosa muy curiosa, porque aquí la gente te dice... ¡Qué bien hablas! Si consigues hablar un poquito en chino, pues la verdad que a ellos les gusta. Y como que aprecian el esfuerzo. Y además siempre te dicen, ¡qué bien hablas! Aunque a veces hablas fatal, pero bueno. Y yo estudié aquí en la universidad... Estudié un año y medio. Estudié chino aquí en la universidad y luego trabajé en un periódico otro año y medio. Así que yo estuve en China 3 años en total. Y entonces yo sigo estudiando chino desde hace muchísimos años. Porque antes de venir a China a estudiar en la universidad ya estudiaba chino. Y llevo muchos años estudiando. A ver, yo aquí obviamente me consigo entender con la gente. Puedo hablar. Y ya os digo que ellos siempre te dicen, ¡ay, qué bien hablas! ¡Qué bien hablas! Pero realmente, aunque no hables bien, siempre te lo dicen. Y a ver, yo me defiendo muy bien para las cosas de la calle. Pero sí que, por ejemplo, si tengo que hablar de temas un poquito más difíciles o más interesantes. Sí que me cuesta un montón. Y además como que me da mucha vergüenza. O sea, las cosas de la calle o preguntar a un restaurante o en una tienda o al taxista no me importa. Obviamente. Pero sí hablar de conversaciones como más difíciles. Me corto más porque me cuesta más arrancar. Otra cosa que compré fueron los shampoos. Esos shampoos son coreanos. Son de la marca LG. LG, aparte de tener obviamente productos electrónicos, también tiene una división que hacen cosmética y productos de higiene. Y la línea se llama Yungo. Y no sé si es conocida en Corea, no tengo ni idea. Pero en China es bastante popular. Tienen un montón. Tienen como siete tipos. Y este es el que estaba de oferta. Que normalmente te cuesta unos 12 euros cada uno. Y a mí me costó, creo que fueron... No sé si digo a 17 o menos, tres shampoos. Y este que tengo aquí es el Professional. Y se supone que es tratamiento y shampoo. Y este tiene... Ah, este tiene nido de pájaro. O sea... Y este es el Premium. Me acabo de dar cuenta que tiene lo del nido de pájaro que os lo expliqué en un vídeo. Que es que usan como el nido de pájaro de... No es sostenible. Y no me he dado cuenta. Pero bueno. He comprado este. No me he dado cuenta. No lo vi. No lo vi. Simplemente dije, ay qué bonito. Pero no me di cuenta. Y luego el tercero que he comprado. Porque ya os digo que era una oferta. Si no, no había comprado tres shampoos gigantes. Era este que es el Hair Cleansing Treatment. Se supone que es como más limpiador. Y nada. Son de la misma marca. Me encantan porque me parecen súper bonitos y lujosos. De hecho tenía uno que era el de oro. Que se supone que era como uno de los mejores. Pero realmente yo creo que son todos iguales. ¿Ves? Son súper bonitos. Me parecen súper lujosos. Y son como muy asiáticos. Tienen como la hoja del cerezo. Y son muy bonitos. Y también creo que voy a dar uno en el giveaway. Compré también de Matcha. Que en España es un poco más difícil de encontrar. Bueno, tampoco es muy difícil de encontrar. Pero es mucho más caro y aquí era más barato. Compré un montón de mascarillas. Coreanas. Compré de Innisfree. Compré de... Compré varias que ya he usado. Las he ido usando aquí porque tenía la piel súper seca. Y menos mal que las compré porque realmente se nota un montón cuando usas las mascarillas. Y yo... Pekín tiene un clima muy seco y te deja la piel, por lo menos a mí, en carne viva. Y yo tengo la piel muy seca. Encima con el avión se te queda súper deshidratada. Así que cuando llegué tenía como... Tenía un montón de parches de piel seca. Me salieron un montón de granos. Porque cuando la piel está muy seca, tu piel empieza a producir más sebo. Y se produce el efecto contrario al que quieres. Porque realmente no está hidratada, pero está congestionada. Así que bueno. Las mascarillas de Innisfree aquí valen 15 yuanes. Que tampoco es que sean súper baratas. Creo que valen 2 euros cada una. Realmente Innisfree, por ejemplo, estando en la tienda no me parecía que fuera mucho más barato que en España. Si lo comprabas online. Por ejemplo, yo creo que en YesStyle los precios incluso son más baratos. Porque aquí en China, realmente haciendo el cálculo me parecía un poco caro. Pero he comprado las mascarillas. He comprado una de mango. Otra de limón. Luego he comprado una para el cuello. Y he comprado una de con ácidos. Para exfoliar la piel. Bueno, esto realmente es un 3 en 1 porque tiene un parche de estos para peeling, o sea, exfoliante. Después tiene una mascarilla hidratante y luego tiene una mascarilla de noche. Así que se supone que es bastante hidratante. Bueno, os he enseñado que he comprado un humidificador. Y es que aquí en Pekín todo el mundo tiene uno. Sobre todo al lado del ordenador, en la oficina. Porque aquí el aire es muy seco. Y se nota un montón, sobre todo en las fosas nasales. Y una cosa que sí que me acuerdo, por ejemplo, que el clima era tan seco aquí en Pekín. Que siempre había alguien en clase al que le sangraba la nariz. Entonces eso de verdad que no lo he visto en ningún otro sitio. Que de repente siempre a alguien el ambiente sea tan seco que le sangre la nariz. Eso en Pekín pasa siempre. Lo compré en una tienda que es como la copia de... Es una copia de todo. Es una tienda que copia a otras tiendas. Y sobre todo copia mucho a Muji. Pero no solo. Siempre a Ikea también le copia. Copia un montón de tiendas así como famosas. Y compré esto. Que es un difusor de aceites esenciales. Entonces te compras el aceite esencial. Que ahora os lo voy a enseñar. Que compré uno de lavanda. Y esto para ayudarme a dormir. Y bueno, se supone que relaja. Aparte de que la casa huela bien. Y es igual. Lo he comprado. Porque es igual que uno que hay en Muji. Pero esto es mucho más barato. Y Minisos es una marca que ella se vende como si fuera japonesa. De hecho ellos dicen que es una marca japonesa. Pero es mentira. Realmente es una empresa china. Y me acuerdo que hubo una polémica. Porque de hecho ellos tenían una tienda. Creo que en Corea del Norte. Y los japoneses les dijeron como... Claro, pero vendían los productos como si fueran japoneses. Entonces los japoneses dijeron. No, no, no. Cuidado. Que nosotros no podemos hacer negocios con Corea del Norte. Y no tenemos empresas japonesas en Corea del Norte. Minisos no es japonés. Pero bueno, ellos se venden como japonesos. Pero no es una empresa china. Este es el difusor. Aquí tienes el botón para encenderlo. Luego sale por aquí. Y tiene el puerto USB para conectarlo al ordenador. Luego puedes comprar el aceite por separado. Yo compré este que me gustó mucho como olía. Porque además es de lavanda. Y ayuda a relajarte y a dormir. Así que... Espero que me ayude un poco. Pensé que había terminado. Pero no. También compré... Que ahora me estoy arrepintiendo. Porque no me lo voy a poder comer. Son unas patatas fritas. No son patatas. Están hechas con batata. O con moniato. Que es una patata dulce básicamente. Y están fritas. Y con sesamo. Y con miel. Y esto está buenísimo. Y es una cosa coreana. Y por último. Otra cosa que compré. Que luego hablé con mi novio. Y me dice. ¿Para qué has comprado eso? Si tu móvil no se puede cargar así. Es un cargador sin cable. Ay, perdón. Wireless. Y mi novio me dijo. No, pero su teléfono no tiene eso. Así que creo que no lo puedo usar. Pero bueno. Ya lo usará él por mí. No pesa nada. Y me pareció súper mono. Porque es así como que tiene un caramelito. Y me pareció muy mono. Una de las cosas que más echo de menos de China es poder comer sangyopsal. Es decir, barbacoa coreana. Pides carne y la cocinas a la brasa en tu propia mesa. Fuimos al parque de Beihai para ver anochecer. Beihai es uno de mis sitios favoritos de Beijing. Es uno de los mayores jardines tradicionales en China. Y dentro podéis visitar palacios, templos y monumentos bastante importantes. Además, tiene un lago enorme. Beihai es un sitio estupendo para escapar del ritmo frenético de la capital china. Y mucha gente viene al parque a desahogarse. Y este señor, por ejemplo, estaba gritando para sacar todo lo malo. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado. Y si os ha gustado, por favor, dar me gusta. Compartir con amigos y familia. Y por supuesto, no olvidéis de suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente. Adiós.